Hola, bienvenidos a mi canal Mi Sabor en tu Cocina. El día de hoy les traigo Chapsuit de Camarón. Para ello les voy a dictar los siguientes ingredientes. Muy bien, miren, aquí tenemos camarones, la cantidad que ustedes desean poner. Aquí tengo dos zanahorias en julianas, cebollitas cambray, así cortadas en cuatro, tomate, chile morón rojo, verde y amarillo, aquí tengo cebollín, salsa de soya, calabaza, tengo dos ajos, tengo especias surtidas, pimenta molida, salsa inglesa, ajo molido, salsa de soya si necesitamos más, tenemos aceite de oliva y el frijolito. Muy bien, aquí ya tengo, y también en caso de que se ocupe la sal. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la receta. Muy bien, vamos a comenzar con la receta. Aquí le vamos a poner a la olla un poquito de mantequilla. Nada más es un poco. También le vamos a poner un poco de aceite de oliva. Vamos a esperar que caliente un poquito. Para empezar a poner también las verduras, poco a poco. Lo pueden hacer en un bol, yo le estoy haciendo aquí en la olla de barro. También sabe rico aquí. Vamos a esperar a que se derrita la mantequilla. Para empezar a poner el ajo. Son dos dientitos de ajo, bien picaditos. Vamos a moverlo un poquito. Ahí va calentándose. Aquí le vamos a poner la cebolla. La cebolla de rabo, pero está cortada en cuatro partes. Así vamos a revolver. Ahorita que así troneo un poquito la cebolla, que no nos quede muy blandita, vamos a poner la zanahoria, que es un poquito lo más duro. Pero está cortada en julianos, o sea que va a estar también lo volvego. Esta es una receta muy fácil. Por ahora que estamos en cuaresma, nos sirve mucho. Así. Muy bien. Muy bien, miren, aquí ya vamos a poner las zanahorias, también cortadas en juliana. Estas son dos zanahorias. Y vamos a poner los chiles. Hay que ver que nos quede así tronada la verdura, que no nos quede muy blandita, que truene cuando la estemos comiendo. Ese es el chiste del chapsule. No debe de quedarnos muy, muy, muy aguadita la verdura. Muy bien, vamos a poner los chiles. Vamos a tapar en un momento. Cuando vayamos a poner los camarones es cuando vamos a condimentar, mientras no. Muy bien, entonces vamos a tapar. Y vamos a tapar en un momento más. Aquí vamos a tapar y regresamos. Muy bien, vamos a seguir poniendo. Ahora nos toca poner las cebollinas. Muy bien. Vamos a ir poniendo poco a poco. Vamos a ir poniendo la calabaza también. Vamos a seguir revolviendo. Y vamos a poner el tomate. Muy bien, qué rico. Vamos a tapar y vamos a regresar. Muy bien, miren. Entonces ahorita lo que vamos a hacer aquí es vamos a poner estas especies surtidas. Estas son de todas las especies, bien molidito. Y empezamos a revolverla aquí en el camarón. Se empeine bien toda esta. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Así. Y un poco de sal. Vamos a ponerle un poquito de sal. Esto. Muy bien, miren. Este es el momento en que vamos a poner los camarones. Ya que un poquito con condimento. Vamos a... Así a dejarlo. Unas vueltecitas. Vamos a... Vamos a poner... Para que se ponga muy bien con todas las verduras que tenemos. Aquí vamos a poner... Es un poquito de menos de la media taza de salsa de soya. Y ahí poco a poco vamos a ir viendo si necesitamos más. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a seguir revolviendo. A que se conozcan los sabores. A que se conozcan los sabores. Bien rico. Ahí el camarón ya está cambiando un poquito el... El color. Muy bien. Muy bien. Yo te invito a que te suscribas al canal si no lo estás. A que... Le des like. A que compartas los videos. A que actives la campanita. Para que sigamos subiendo... Recetas... De los del día a día. Mi canal es así. Son recetas del día a día. Aquí vamos a ponerle un poquito de ajo molido. Nada más para condimentar un poco ya que tiene también ajo picadito. Vamos a seguir revolviendo. Voy a tapar y vamos a regresar para ponerle el frijolito. Y que ya esté listo nuestro chapsu. Esta es una comida riquísima. Muy buena también para la... Ahora que estamos en cuaresma para los días viernes. Y sale muy deliciosa. Muy rica. Muy bien. Vamos a tapar. Y vamos a regresar. También la vamos a acompañar con un arroz blanco. Muy bien. Miren. Miren los camarones. Ya agarraron un colorcito. Vamos a revolverlo un poquito. Ya soltaron los jugos. La verdura. Todo. Vamos a empezar ahora a ponerle el frijolito. No sé cómo lo llamen ustedes. Muchos le llaman alfalfa. Otro es el frijolillo. No sé. Pero aquí donde yo vivo se le llama así el frijolito. Para chapsul. Esto se ve mucho. Pero ahorita que se... Que empiece a hervir se va a hacer menos. Vamos a tapar. Y ahorita vamos a revolver. Ahorita que baje un poquito más. Muy bien. Aquí miren voy a poner. Una taza de agua. Y una taza y media más. Vamos a hacer un arroz al vapor. Un arroz blanco. Y esta es una taza de arroz. Ya está lavadito. Escurrido. Y el lavadito que quede. El arrocito. Así lo vamos a tapar en un momento. Lo que sí que le vamos a poner. Es un poquito de mantequilla. Muy poquito. Será una media cucharadita chiquita. Esta es la... Miren. Esta nada más lo que le estoy poniendo. Vamos a dejar ahí. Vamos a tapar. Y vamos a regresar en un momento. Tapo y regreso. Muy bien. Miren. Aquí yo tengo dos chiles serranos. En rodajitas. Vamos a ponerle salsa. Esta salsa es salsa inglesa. Salsa de soya. Y salsa negra. Especial para los mariscos. Pero esta sale muy bueno. Así como la estoy preparando. Y el zumo de tres limones. El juguito. Perdón. ¿Sí? Miren qué rico. Miren. Miren. Miren qué rico. Entonces aquí lo voy a dejar y lo vamos a reservar mientras esté toda la comida. Muy bien. Miren. El chapsu ya quedó. Miren qué rico. Es el momento de apagar la estufa porque ya saben que la olla de barro atrae mucho el calor. Miren qué rico se ven los camarones. Riquísimo todo. Muy bien. Lo único que le eché, ya no le eché sal, sino que le eché un poquito más de salsa de soya. Y fue todo. Y así nos salió súper riquísimo. Bueno, vamos a dejar que enfríe mientras está la sopa de arroz. Y se impregne un poquito más la salsa que hice. La salsa negra. Para mostrarles cómo nos quedó. Vamos a tapar. Bueno, en un ratito lo vamos a tapar para que no se esté recosiendo más. Porque ya saben que aquí este trae mucho calor la olla de barro. Lo vamos a dejar así. Que se enfríe un poquito. Para que esté la sopa y ya les sirvo. Y ya les muestro cómo nos quedó. Miren, no les mostré las salsas con las que hice este curtidito. Esta es la salsa negra que les dije. La salsa de soya. Vienen en diferentes presentaciones. Y salsa inglesa. Con estas salsas hice este curtido. Muy bien. Es lo que les quería mostrar. Muy bien, miren. Ya el arroz a vapor ya está listo. Miren. Nada batido. Enterito salió. Miren qué delicia. Voy a emplatar. Y les voy a mostrar ya la terminación. Muy bien, miren. Aquí me quedó ya lista la comida. Miren. Qué rico shapsu y de camarones. Vean los camarones. El arroz. Vean qué delicia. Y aquí está la salsita. Se lo puedes echar tanto al arroz como al shapsu. Muy bien, pues yo los dejo con esta imagen. No se les olvide suscribirse, darle like al video, compartan, activen la campanita. Y muchísimas gracias siempre por su atención. Siempre por estar apoyando mis recetas. Dándole ese like. Que nos sirve de mucho. Y también te invito a que te unas al canal. Que seas miembro de mi canal. Bueno, yo los voy a dejar con esta imagen. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.